Hola, un saludo a todos nuestros seguidores de la clínica del Centro Médico Pinares y su clínica de diabetes, endocrinología y nutrición. Hoy tengo el gran agrado de tener a mi amigo el doctor Enrique Orozco. Él está en Ciudad de México. Y pues vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy interesante para mucha gente. A mí en lo personal, pues yo creo que aquí vamos a hacer hoy una confesión que poca gente sabe, pero no importa. Resulta que yo me hice, yo me he hecho dos trasplantes capilares. Este pelo que ustedes ven es pelo mío. Es pelo mío, pero básicamente hace algunos años yo empecé a buscar alternativas porque notaba que el pelo ya se me estaba cayendo por una cuestión familiar y recuerdo pues que fui a dermatología, utilicé algunos productos, pero no quedé en nada satisfecho. Me hice primero un trasplante capilar en Estados Unidos y pues al final, al final pues yo dije, bueno, tuve un buen resultado, pero después vi que no era el resultado final que yo quería. Empecé a buscar, a buscar un poco, a informarme mejor y fue donde conocí al doctor Orozco y pues me hice el segundo trasplante que fue el mejor. Fue un éxito total en todo sentido, porque a veces pensamos que en Estados Unidos y demás, pero cuando yo me di cuenta, pues aunque era un centro muy reconocido y con pues apariciones en televisión y un montón de cosas, al final de cuentas, pues sí, yo creo que el resultado fue pues un 300% superior en la Ciudad de México. Entonces me hice el trasplante y aquí estoy. Este cabello es mío, pues. El mío propio fue un trasplante y era algo que yo pues en algún momento de mi vida estuve pensando, porque siempre cuando hablamos de trasplante capilar, esos trasplantes, recordamos aquel famoso pelo de muñeca que decimos, la gente que tuvo mala experiencia, que quedó a medio palo, como decimos nosotros aquí en Costa Rica, ¿verdad? Que entonces quedara ahí con cuatro pelitos y no, 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 no hay un buen resultado. Entonces, pues hoy invité al doctor Orozco porque sí me interesa que conozcan la experiencia que tienen, que conozcan también un poco de la clínica. Y pues el doctor aquí para empezar a hablar un poco del tema. Y quizás si me cuento un poco, pues, de la trayectoria que tienen ustedes allá en Ciudad de México, que son muy reconocidos y que tienen, pues, muchísima, muchísima gente que han tratado y gente, pues, hasta famosos, ¿verdad? Hasta gente de Televisa que vemos ahí, pues, y ya se han hecho. Exacto. Entonces, tal vez se nos cuenta un poco de la experiencia. Sí, antes que nada, un gustazo otra vez estar aquí contigo de amigos. Yo es lo que te decía que es, esto es porque eres mi amigo, ¿eh? Y además es mucho gusto compartir estos momentos contigo. Ya se nos hizo, por fin, habíamos buscado el momento, pero no se daba. Bueno, les voy a contar un poquito. Nosotros somos una clínica, la verdad es que de muy alto renombre. Casualmente, digo, te voy a contar una experiencia que es muy graciosa porque fue con mi hijo. Íbamos caminando un día, fui a dar una plática motivacional a los niños que quieren estudiar medicina aquí en México y saliendo de la plática me empiezan a pedir autógrafos y empiezan a preguntar y cosas. Y mi hijo estaba sorprendido, ¿no? Y me dice, oye, papá, ¿por qué te están pidiendo autógrafos y todo eso? Digo, pues es que creo que sí tenemos un poquito, ya somos un poco famosos porque nos conocen justo porque hemos operado a muchos de los pacientes de Televisa. Y la realidad es que ha sido trabajo muy arduo. Sí te debo decir que, claro que hay mucha gente que se ha dedicado al trasplante aquí en México. Como dices tú, aquí en México le llamamos malichistas a la gente que se va a otros países y porque prefiere, porque dicen, ah, es que son mejores que en México, ¿no? Muchas de las personas al principio decían, es que en México DF no se hace nada bien de trasplante. Y nosotros cuando empezamos, ya casi 10, ya casi más de 10 años, empezamos pensando en cambiar esta dinámica, ¿no? O sea, que realmente en México fuera un centro y punta de lanza para el trasplante de cabello. Yo te puedo decir que tengo grandes experiencias y grandes experiencias con muchos de mis amigos que no son mexicanos, casi la mayoría. Yo fui a aprender en Canadá, fui a aprender en Estados Unidos, fui a aprender un poco en Turquía. O sea, de todos lados fui adquiriendo conocimientos y la realidad es que fuimos compensándolos para lograr técnicas, pues, superiores a lo que se ve de forma natural, de forma general. Tanto fue la necesidad de estar buscando mejorar y la mejora y la calidad continua que busqué certificarme en Estados Unidos para hacer trasplante de cabello, que somos realmente solo dos médicos los que estamos certificados. Ese es uno de mis más grandes orgullos. En su momento fui el más joven de los certificados. Ese es mi más grande orgullo, ¿verdad? Porque si tú vas a las reuniones de los certificados, ya todos están bien viejitos. Tienen su edad, vamos a llamarlo. Pero la realidad es que hemos buscado y tenemos un sistema de mejora continua. A veces, ya sabes, haces pruebas, prueba-error, vas mejorando, vas mejorando, escuchas a tus compañeros. Algo que siempre he creído en medicina, no puedes sentirte superior a nadie. La verdad es que siempre tienes que seguir aprendiendo. Y sí creo, y soy de la fiel creencia, de que todo el mundo me enseña, sinceramente. O sea, sí puedo ir y voy abierto. Cada vez que voy a un congreso, porque voy a todos los congresos de cabello, eso sí, me vas a ver. Si hay uno en Istambul, voy a Istambul. Si hay uno en Portugal, voy a Portugal. O sea, donde haya siempre voy con el ansia y con el afán de aprender, ¿sabes? Como esta necesidad imperiosa que creo que a veces los seres humanos hemos perdido. de, oye, necesito realmente ser curioso como los niños, ¿sabes? Esa curiosidad que perdemos con los niños, eso es lo que creo que nos hace falta un poco más. Y en esta cuestión médica, no solamente en el trasplante, en toda la cuestión médica, creo que la evolución del aprendizaje nos lleva muchas veces a quedarnos, oye, ¿sabes qué? Pues ya hace mucho, yo ya soy el maestro de no sé qué. Y la verdad es que creo que debemos ser un poco más humildes. Esa es la palabra, ¿no? Humildes en buscar conocimiento, humildes en buscar más curiosos. Pero te puedo decir que la trayectoria que tenemos hoy nos hace líderes en México. Sí, considero, claro, tenemos nuestras cosas buenas. Ha habido momentos que yo siempre les digo a los chicos, soy una persona muy arriesgada. Yo, si un youtuber me dice, oye, vamos a grabarlo y vamos a verlo, vamos a hacerlo, órale, vamos a hacerlo. Aunque el resultado, como tú bien sabes, depende no solo de mí, depende del paciente, ¿no? Y a veces la gente no lo entiende, pero a mí me gusta arriesgarme. Oye, vamos a hacerlo, no me importa, que lo vean, que vean que realmente es un proceso que se puede hacer, que existe. Y hemos tenido excelentes experiencias y hemos tenido también casos donde, pues, el paciente no se cuidó. Tuvimos algunas complicaciones en cuestión de visual, ¿sabes? El proceso no se cuidó tanto por el medio del paciente. Y la verdad es que al final esas cuestiones, pues, hacen que digas, ah, sí queda bien, no queda bien. Siempre tienes un buen resultado mientras también el paciente ponga de su parte. Y es algo que siempre les explico, ¿no? Pero, como te digo, hemos logrado este nombre gracias a los riesgos que hemos tomado también, ¿no? O sea, sí buscamos mucho, pues, te digo, operar famosos. Ahorita somos los que operamos más en Televisa, por ejemplo, ¿no? Este, Faisi, que es muy conocido porque es uno de los... Se ganó el conductor, el premio al mejor conductor. Es uno de mis pacientes consentidos. Apenas va a salir su video justo en la clínica. Te comentaba de este youtuber, que creo que no es tan famoso allá, pero acá es muy famoso. Es costarricense. Se llama Lonrot, ahí búsquenlo, todos mis hermanos de allá de Costa Rica, que yo digo que son como hermanos. Este, porque además me encanta su país. Y tenemos, bueno, de Michelle Rodríguez, que es este comediante, un factor que se llama Diego Derice. Tenemos de los que nos permiten decir, porque tenemos muchos más, que obviamente por privacidad no se pueden mencionar, ¿no? Pero, y tenemos muchos más en puerta. Entonces, lo bonito, fíjate que yo siempre les digo, no importa si sean famosos, o sea, mi amigo Luis Jiménez Briseño, ¿no? Lo vamos a operar con todo el corazón. Porque además, bueno, tú fuiste, todos, la clínica te recuerda, porque fuiste un excelente paciente. Nosotros nos enteramos que eras médico el día de la cirugía, porque no fuiste a presumir. Ay, soy médico y quiero que, ¿sabes? El día de la cirugía nos enteramos que eras médico, pero una persona muy amable y muy querida en la clínica. Entonces, me da mucho gusto estar acá. Muchísimas gracias. Y, por ejemplo, bueno, ¿cómo es el perfil del paciente que busca los servicios, digamos, de trasplante capilar? Porque, pues, me imagino que habrá de todo, ¿verdad? Yo me acuerdo que incluso cuando yo investigué, recuerdo un video de un colega médico que se hizo la barba. Entonces, ahí también, ¿verdad? Entonces, o qué perfil, si mujeres, si hombres, o sea, edades, o sea, como qué tipo de pacientes llegan a buscar. Porque yo creo que este asunto de trasplante capilar, bueno, yo recuerdo hace muchísimos años. Estaba yo después de la residencia. Había una colega mía, dermatóloga, que, pues, entrenó, pero era con la técnica vieja. Sí, la de tira. La de tira. Entonces, quedaban con la cicatriz terrible y el pelo luego no. Incluso ella me decía, es que es muy tedioso y yo no me dediqué a eso. Yo me dediqué a la dermatología porque realmente no veía buenos resultados. Entonces, me imagino que ahora ya llega el paciente como que ya ve mejores resultados y tal vez, pues, no sé, no sé qué perfil de paciente o cómo es que llega el paciente a la clínica o cómo los contacta, qué expectativas, ¿verdad? Porque también tiene que haber algo de temor o de cómo voy a quedar. Y a veces la gente piensa que esto es milagroso. Yo me acuerdo que los cuidados y que los primeros días y que no hay que lavarse. Entonces, hay que tener una serie de cuidados. Sí, sí, te cuento un poquito. Mira, en realidad la mayoría de los pacientes que te gusta, un 70, 80% cada vez es más común en mujeres, pero el 70, 80% perfilando son hombres. ¿Por qué? Porque somos los que tenemos más propensión a calvicie. Digo, al final es una cuestión, como les digo, genética. No de que el papá o la mamá te los herede porque luego sacan unas cosas de que, no, es que la mamá te hereda la calvicie, no sé, un montón de cosas que se inventan los pacientes. La realidad es que es genética porque somos, el nombre completo sería, y correcto, sería andro-crono-genética. ¿Qué quiere decir eso? Que andros porque somos hombres, cronos porque lleva el tiempo, no el tiempo es el peor enemigo del hombre. Y genética porque tenemos una genética masculina que nos hace propensos justo a la calvicie, al patrón masculino de calvicie. Entonces, esa es como, digamos, la primera clasificación que yo te puedo decir. Primero llegan siempre, casi en su mayoría, hombres. De esos hombres, el que va a llegar, tenemos dos perfiles muy importantes. El paciente que ya no tiene cabello y que quiere recuperar el 100% de su cabello, que, fíjate que tu caso no era de esos, pero sí estabas cercano. O sea, sí teníamos ahí mucha, pero no eras pelón al 100%. Por dicha que no. Exactamente. No, no, me queda claro. Tú tenías más bien frontal, todo lo frontal. Exacto. Y la parte posterior todavía teníamos recuperable, ¿no? Exacto. Que es lo que hicimos, pues trabajar justo la parte frontal. Y tú has sido un paciente en general muy cuidadoso, ¿no? Hay gente que no es así tan bien. El otro perfil que tenemos es el paciente exigente y joven que quiere, ya sabes, o sea, no tiene casi entrada, pero quiere bajarse más la entrada y quiere una frente, micro frente. Siempre intento, y eso es algo muy importante, hacerlos entrar en razón, ¿no? Que no toda la vida vas a tener 20, 25 años, 30 años, y que tienes que esperar y tienes que dejar también pasar la evolución natural de la caída. No puedes a los 60 años tener una frente así, ¿no? Chiquitita. O sea, lo que tenemos que esperar es ese proceso y entender que a lo mejor y ahorita no estás en ese momento donde tú necesitas un trasplante, pero más bien lo que necesitas es cuidar el cabello que te queda. Siempre les digo, ¿eh? Y siempre es una cosa que les explico. Es más valioso el cabello que tienes actualmente que el cabello que te pueda poner. Es más caro el que yo te pongo, pero es más valioso el que tú tienes. ¿Por qué? Porque al final del día es un cabello natural que si lo cuidamos y logramos mantenerlo, es un cabello fuerte, resistente, y que va a durarte casi toda la vida, ¿no? Pero el punto es que tenemos que ser muy rigurosos con el cuidado. Tenemos que ser, como les digo, las mujeres se cuidan con su maquillaje y sus cremas y todo esto. El hombre se tiene que cuidar con lociones, shampoos y todo, porque al final si nos interesa el cabello hay que tener esos cuidados mínimos e indispensables. En las mujeres, fíjate que lo que tenemos son más señoras de más de 50 años que ya pasaron por procesos de calvicie naturales normalmente secundarios a la menopausia. Son el perfil más grande que tengo y ese es un grupo importante. Y en el otro tenemos a las chicas que les interesa mucho hacerse trasplante porque quieren hacerse una feminización o porque tienen entraditas o porque quieren bajarse un poco la línea porque tienen mucha frente y les hacen burla, ya sabes, ¿no? En la preparatoria, en la secundaria, les estuvieron burlando de ellas, tienen ese trauma y vienen a ponerse cabello para bajarse un poco la línea. Ese es el segundo grupo. Y el último que tenemos es el de las chicas transexuales que en ellas hacemos mucha feminización de la frente, ¿no? Y eso nos ayuda mucho a que te juro, hemos visto cambios donde parecía, tenía una percepción de que ella misma se percibía como hombre en frente del espejo, se hace la transformación y se percibe a sí misma ahora sí muy feminizada. ¿Sabes? Eso es algo muy bonito ver el proceso de cambio de una mujer transexual, por ejemplo. Y muy importante porque siempre uno que piensa en este tipo de cosas piensa en hombres nada más y no piensa en mujeres y en la consulta mía, por ejemplo, me llega mucha paciente que me dice, doctor, es que se me está adelgazando el cabello, se me está cayendo, se me está cayendo, voy a quedarse en cabello, ¿verdad? Entonces, y tal vez no encuentran mucha opción o todavía no conocen de estas alternativas. Y ahí viene mi otra pregunta, por ejemplo, cuando el paciente llega a donde ustedes, me imagino que son pacientes que han pasado por un montón de cosas, ¿verdad? Que las terapias capilares, que los masajes, que las pastillitas, la carboxiterapia, el láser, todo. Y probablemente han invertido un montón de dinero en algo que tal vez no va a tener el mismo resultado. Por ejemplo, yo al principio estaba muy tranquilo, yo decía, me rapo y ahí ando rapado. Estoy guapo, dices, estoy guapo. Y me gustaba, y me gustaba, pero ya después cuando veo las fotos, yo decía, no, realmente no me gustaba. Quizás en ese momento lo acepté. Y entonces, como te decía, fui al dermatólogo y todo y me dieron algunas cosas, pero yo no había resultados. Y por ejemplo, yo me ponía el minoxidil y nunca se me olvida que en una foto parecía el hombre lobo. Tenía un montón de, una sombra aquí y era donde me salía el montón de pelitos acá, pero acá no era tanto, ¿verdad? Entonces, entonces yo tenía que, con una navajilla, este, cortarme todo el montón de pellitos que me salían acá. Pero bueno, entonces, me imagino que llega mucho de ese paciente que ya ha pasado muy manipulado por un montón de cosas antes. Sí, fíjate que el 99% llega porque ya probó minoxidil, ya se ha puesto todo lo habido y por haber. Obviamente aquí en México es muy común, ya sabes, mercadotecnia y mercadológicamente que el jabón, el shampoo del tío Nacho que se pone en todos los shampoos habidos y por haber, el shampoo del chile, la loción de bergamota, aquí es el salbur, es doble sentido, pero es una loción que también se utiliza y lo utilizan para el cabello. Este, te voy a decir, o sea, realmente mira, siempre les explico, científicamente hay dos cosas 100% probadas, o sea, que sabemos que funcionan, pero hay que entender que nada te recupera el cabello si ya no existe. O sea, a veces lo que me cuesta trabajo hacerle entender al paciente es que una vez que la célula, que es una célula, ya se fue, ya no hay manera de que nosotros recuperemos una célula inexistente. ¿Te acuerdas de la teoría esta? Obviamente, ya sabes, del medievo, que decían que había generación espontánea. La gente hoy en día, la gente hoy en día sigue pensando que eso existe, o sea, si ya se murió el folículo porque ya pasó por un proceso de miniaturización, ya no va a revivir, el folículo no puede ser un zombie de cabello, ¿sabes? O sea, no podemos hacer otra vez cabellos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces se les explica, a ver, el minoxidil tiene una función, solo una, y es fortalecer el cabello que actualmente tienes. Si tienes un cabello así, que es un cabello tipo vello, te lo va a hacer un poquito más grueso, le va a mejorar la calidad y todo, pero no te va a sacar cabello nuevo, ¿no? O sea, y eso es algo muy importante hacer entender a la gente. Dicen, no, pero es que mira, yo no tenía nada. No, ya no veías que tenías nada y te empezó a salir un vello fino que alcanza a cubrir algunas zonas. Cuando tienes un cabello medio, de calibre medio, de más de 30 micras, ¿qué permite? que se haga un cabello otra vez casi formado, se llaman cuasi cabellos, pero realmente no vuelve a salir cabello, ¿no? Hay que entenderlo muy bien, ¿no? Y tenemos, por otro lado, la finasterida. ¿Me querías decir algo? Perdóname, perdóname. No, no, que precisamente eso, es lo que digo yo, que yo pasé en algún momento por eso, que el dermatólogo me dijo, use este producto y yo decía, pero es que yo lo uso y no me funciona, ¿verdad? O yo no veo, o sea, tal vez un poquito en ciertas áreas, pero no era el resultado que yo quería, entonces era eso de, o quizás que en ese momento también incluso no, yo sé que aquí hay algunas clínicas, sin embargo, pues yo valoro mucho la experiencia, incluso lo que mencionaba al principio, me hice en Estados Unidos y con una clínica reconocida y no es el mismo resultado, porque quizás es este, no, tal vez la valoración que hacen o ya algo más personalizado, más, un poquito más elaborado, no, 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 no se dio, entonces, por eso, por eso me interesa mucho que la gente conozca la alternativa de ustedes, ¿verdad? porque es como ya un poco más minucioso la valoración, cómo vamos a quedar, yo recuerdo incluso cuando empecé el proceso, así es donde vamos a quedar y esto es lo que queremos y queremos hacer este encuadre o esta línea para que sea más natural y bueno, pues de ahí, pues lógicamente mi satisfacción con todo esto, pero sí, pasé antes por esos champusitos y esas cosas. Y mira, fíjate, terminando esa parte, te digo, tenemos la finasterida que por otro lado, esa te ayuda, finasterida, autasterida que ahora es la competencia, esas te ayudan a mantener el cabello que tienes, ¿no? De hecho, luego me dicen los pacientes, no veo ninguna diferencia más que no se me cae el cabello, esa es una diferencia, ¿no? Eso ya es importante y es lo más relevante. La finasterida nos ayuda después de dos años a dar un poco más de negror en toda la zona, pero realmente otra vez no saca cabello nuevo. Los champús son para limpieza, del cuero cabelludo, ¿no? Luego me dicen, oye, el láser funciona, yo te puedo decir, y eso me van a odiar mis compañeros y así ahorita porque te lo voy a decir así en secreto, pero realmente el láser, hay estudios controversiales, o sea, unos dicen que sí funciona, otros dicen que no funciona, entonces médicamente todavía no tenemos ese paso. El plasma rico en plaquetas, hay muchos estudios que dicen que ayuda y beneficia, pero solo para engrosar cabello. Otra vez, no tenemos, las células madre que tanto ahora están vendiendo, a ver, de verdad, no crean mentiras, pues, o sea, no hay manera de inyectar células madre y reconvertirlas en cabello. Esos son detalles que sabes, a la gente como que quiere creer, pues, o sea, yo entiendo, y en esa desesperación y esa ansiedad de recuperar lo perdido, tienes esa necesidad imperiosa de creer en algo, ¿no? Es como cuando dices, pues, creer en el gobierno porque es lo único que me queda y vuelves a votar por eso. Exacto. Entonces, es justo eso, ¿no? Sí, 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 es que, no, y después del trasplante y todo, tiene que seguir uno, o sea, tiene que tener un seguimiento, no es que ya me lo pusieron y ya el cabello, ahí va a estar, ¿verdad? Entonces, hay que también seguir con ciertos tratamientos y ciertos cuidados, ¿verdad? Y me imagino que mucha gente también llegará porque la calvicie pues los está afectando, ¿verdad? De distintas maneras, ¿verdad? Por lo menos, en el caso mío, pues, sí, yo diría que yo noté y ya como que me sentí un poco incómodo con las entradas y tal vez ya, a veces uno dice que era un retoquecito para sentirme mejor, ¿verdad? Aquí pondremos, aquí pondremos tus fotos para que se vea la realidad. Exacto, exacto. Y a veces gozo con pacientes o te he contado antes de empezar la entrevista, ¿verdad? Que una paciente me preguntó un día de estos, pero, ay, es que yo creí que usted no tenía cabello, ¿verdad? Y yo me quedé calladito y le dije, no, yo es que me rapaba, ¿verdad? Pero. Ahora lo van a descubrir, Ahora lo van a descubrir. Pero no importa, no importa, ya eso. Pero me imagino que sí, que la calvicie o por lo menos, bueno, la calvicie sí, en general, en distintos grados o distintas, etapas, pues afecta mucho a mucha gente. Sí, fíjate que la parte psicológica es una parte que yo sí veo cambios radicales de vida. O sea, yo te puedo decir, mi papá, voy a ponerte el ejemplo que más me gusta porque es algo muy cercano y lo viví. Él decía, te juro, ya caminaba como viejito, se comportaba como un viejito, ¿sabes? O sea, se la voy a enseñar a esta entrevista para que la vea y me odie un poco, pero la realidad es que es eso. O sea, yo lo vi en un proceso como degenerativo donde él mismo había perdido confianza en sí, ¿sabes? O sea, era como, no, ya no valgo, ya estoy viejo, ya estoy jubilado, ya me paga el gobierno por no hacer nada, ¿sabes? O sea, su proceso mental cambió a ya no sirvo para nada. Una vez estando en la clínica, le digo, oye papá, ven para acá, te voy a enseñar a un paciente, se hizo amigo del paciente, fue viendo su proceso porque iba todos los domingos mi papá y también el paciente iba todos los domingos y de pasar a decir que no servía el trasplante porque mi papá mismo, yo dedicándome ya hace años al trasplante, él decía que no servía eso, ¿no? Fue la evolución de mi paciente y me dijo, oye, de regalo de cumpleaños ¿me puedes regalar mi cirugía? Y yo, papá, qué ridículo eres, te lo regalo cuando tú quieras, ¿no? Pero la realidad es que él para él fue muy importante y yo vi su proceso de cambio gradual donde él recuperó confianza, volvió a estudiar, se metió a estudiar derecho, mi papá actualmente tiene setenta y tantos años y la realidad, bueno, setenta años, yo te puedo decir que vi cómo se transformó en un señor de cuareta, o sea, otra vez regresó a su vida, tengo muchas experiencias de ese tipo que yo, una de las que también más me recuerdo, una persona que me recordaba mucho a mi papá, le pusimos cabello, pero llegó igual, viejito, encorvado, o sea, diferente, le pones el cabello y regresó con motocicleta, chamarra de cuero, lente oscuro, ¿sabes? Regresó como esa vitalidad, todos pasan por un proceso distinto, hay gente que, por ejemplo, tengo pacientes de barba que tú dices, ay, ¿a poco les cambia? Bueno, hay gente que le cambia la vida, o sea, que sí dice, me siento más satisfecho porque me siento más varonil, me siento con más fortaleza, hay muchos de mis pacientes que son abogados y me dicen, es que no me creen que soy abogado porque me veo muy joven, ¿no? Se ponen la barba, se ven más grandes, tienen más credibilidad, adquieren, no sé, es una cuestión mental, ¿no? Donde, ah, tienes barba, eres sabio, sí sabes, ¿no? Sí sabes. Entonces, esos perfiles psicológicos nos ayudan mucho a que el paciente realmente vea un beneficio, ¿sabes? Cuando yo quería ser neurocirujano, de hecho hice mi doctorado en neurociencias y cuando me dedico a esto, pues todos hemos sorprendido, ¿no? Mejores promedios de la generación, bla, bla, era de los buenos, digamos. Y al final, cuando me digo a cabello, una vez en uno de los congresos me encuentra una neurocirujana y me dice, escogiste la mejor profesión, yo me cambié de neurocirugía a esto, una neurocirujana china, me dice, ¿por qué esto? ¿Ves la satisfacción inmediata? Bueno, no inmediata, no es de un día, pero en un año ves la satisfacción del paciente y ves cómo se recupera y cómo él está agradecido contigo y le cambias la vida, ¿sabes? Es una cuestión que es muy similar y yo le pongo similar a cuando se hacen la lipo y las bubis, las mujeres, en el hombre es de verdad una satisfacción muy grande, ¿no? Y eso, eso no tiene precio, te lo puedo decir, cuando me he encontrado a mis pacientes en la tienda, te lo juro, y los veo con gusto, ¿sabes? Y me saluda, hola doctor, ¿cómo estás? Se siente bonito, o sea, es una cuestión emocional muy fuerte para nosotros, ¿no? Y también para ustedes. Yo tengo una anécdota también curiosa con un compañero de colegio, llegó la mamá, la mamá es paciente mía, entonces la llevó a cita y bueno, muy bien, ya se va, al rato me llama, es que no quería preguntarte frente a mi madre, pero ¿qué tinte de pelo estás usando que se ve tan natural? ¿Por qué me veía? Pues yo te bajé canas, lógicamente, y entonces me veía aquel pelo, con un tinte, y le digo, no, es que es mi pelo, es que es mi pelo que me sacaron de acá, me lo trasplantaron acá, entonces ese es mi color normal, yo no me tiño el pelo, entonces fue también curioso. Pregunta, fíjate que eso lo quiero platicar, porque tu caso es muy bonito, cuando nosotros trasplantamos, tú ya tenías canas aquí arriba, alguna que otra, y te acuerdas que platicamos, seguro con las drogas, ya ni te acuerdas, pero estábamos platicando. Yo creo que con el cerebro la verdad no me acuerdo. Pero platicábamos acerca de, oye, y el cabello que me pongas blanco, y te dije, te voy a poner solo negros, para que te veas súper joven de la parte frontal, y mira, ahí está el resultado. Te ves, o sea, el cabellito que te salió es más negro, claramente, porque los cogimos así, ¿no? Entonces está padre. Pero bueno, y también pues es importante la valoración personalizada de cada paciente, ¿verdad? Porque hay que ver una serie de factores, qué es lo que quiere, si tiene alguna condición médica, todo eso también, ¿verdad? Es importante que lo valoran ustedes. Sí, fíjate que se les piden estudios, muchos pacientes me dicen, oye, en otras clínicas no me han pedido estudios, y cuando quiero ir, pues qué lástima, porque lo ético es que tú pidas estudios para saber si hay un problema, no sé, desde tiroides, ¿no? Que puede existir. O sea, si tú tienes duda, mejor mandas un perfil tiroideo. Si no tienes dudas, porque se ve claramente clínico, pues por lo menos le piden los estudios clásicos, ¿no? Tú que sabes todo lo del mundo de la diabetes, sí nos interesa mucho saber qué enfermedades concomitantes tiene el paciente, porque al final del día esa enfermedad va a repercutir en el resultado, ¿no? Pacientes con VIH, por ejemplo, nosotros que vemos el adelgazamiento del cabello secundario a todos los productos, los antirretrovirales, todo esto que utilizan, nos adelgaza mucho el cabello y nos cuesta mucho trabajo que el cabello tenga la fuerza, ¿no? El paciente diabético siempre va a tener un cabello más delgado, el paciente hipertenso, incluso si además es fumador, nos complica la cirugía, ¿no? Entonces, por el sangrado, porque puede tener riesgos de necrosis. O sea, cada paciente lo tenemos que perfilar y estar seguros de que es un paciente viable y candidato para que realmente el resultado que obtengamos sea el mejor. No con esto estoy diciendo, todos los pacientes casi que van, son candidatos, aunque tengas diabetes, hipertensión, todo. El punto es que si vemos casos donde tú tienes una hipercolesterolemia muy alta, pues te mandamos tratamientos semanas antes para que controlemos esto. Que si tienes diabetes descontrolada, te mando con tu internista para que realmente podamos controlarla antes de que entres a un proceso quirúrgico que aunque sea mínimamente invasivo, es quirúrgico, ¿no? Y la realidad es que a mí sí me gusta que sus pacientes de base, o sea, digo que sus médicos de base, por ejemplo tú que estás viendo pacientes con diabetes, ¿no? Estos pacientes entiendan que pues tienen que estar bien controlados para que en el proceso les vaya mejor todavía. Cuando se estabiliza incluso la glucosa, por ejemplo, vamos a decir, vemos un cambio en el cabello, te lo juro, o sea, todo el proceso metabólico va a mejorar o va a ser perjudicial para el cabello. Luego no me lo creen, pero yo siempre les digo, el estrés como factor es un estrés, digo, perdón, es un factor bastante fuerte para el cabello, pero no me hablo del estrés, ese de, ay, me siento estresado porque tengo examen, es todo esto. Hay estrés metabólico como tú bien sabes y ese estrés metabólico también por eso en personas con cáncer, en personas que están con procesos de enfermedades muy largas, también se ve adelgazamiento de pérdida capilar, ¿no? Entonces hay que entender que primero hay que estar bien también en todo lo corporal, ¿no? Para que podamos tener el mejor resultado en un procedimiento quirúrgico como este, ¿no? Exacto. Y también es un proceso muy minucioso, ¿verdad? Porque entonces es, es toda una, bueno, no solo la preparación previa, sino, bueno, la hora de que se llega, la hora que se evalúa, digamos, cuál va a ser el, cómo se va a distribuir el cabello, cuántos implantes, cómo se va, ¿verdad? Se sacan, cómo se van colocando, ¿verdad? Porque también la gente piensa que es nada más como algo así, como rápido, ¿no? Eso es un proceso que, que a final de cuentas yo digo, es manual, es un proceso muy minucioso y que está allá hace un rato y entonces, pues, de esa manera se obtienen buenos resultados porque también a veces uno con toda esta, con esta moda de muchas cosas que, no solo en trasplante capilar, sino también en otras áreas, a veces empiezan a aparecer un montón de clínicas que ofrecen un montón de cosas y los tratamientos que hacen son, son hasta peligrosos, ¿verdad? Entonces, lo importante es buscar a alguien que tenga experiencia, que sepa hacer las cosas, que las haga valorando todos estos aspectos de cada paciente y para que el resultado final, pues, sea el esperable y eso, también siendo honesto con los pacientes, ¿verdad? Si usted tiene una condición de fondo, no piense que, que el resultado, o sea, no es lo mismo un paciente, como decís, que tal vez ha recibido quimioterapia o que está el paciente con diabetes descompensado o paciente diabético o lo que sea, ser, ser, pues, realista en cuáles son los resultados que se van a obtener, ¿verdad? Que eso, incluso cuando yo estuve indagando, pues, algunos lugares que indagué antes no me dieron ninguna confianza, ¿verdad? No me dieron ninguna confianza e incluso, pues, el primero que me hice, pues, también, pues, si bien tenían su renombre y muchas cosas, pues, al final de cuentas yo me di cuenta que no, va a quedar redundancia, de que no, no, tal vez habían ciertas deficiencias, entonces, por eso, quería hablar contigo sobre esto, sobre cómo la, es importante, y luego, pues, también que, en el caso mío, yo viajé a Ciudad de México, allá tengo familia, tengo familia mexicana, entonces aproveché, visité, pero aún así, averiguando aquí en mi país, el costo aquí en mi país era más del doble, era más del doble, tomando en cuenta que fui acompañado y que fui, me quedé unos días allá y con pago de hotel, o sea, a veces uno dice, acá, pues, ya hay gente que está teniendo un poquito más de experiencia, pero jamás la misma experiencia que tienen ustedes y por otro lado, unos precios exorbitantes y tal vez una valoración que en ese momento, tal vez, yo sopecé y yo dije, no, yo me voy para Ciudad de México y allá. Y gracias por la confianza también. Sí, no, no, y es que yo valoro mucho eso y más uno como médico que es medio desconfiado, ¿verdad? Entonces uno es desconfiado porque uno empieza a buscar, bueno, donde me lo hago, tal vez era más fácil acá porque entonces me venía para la casa, al final de cuentas no, me fui para allá y los primeros tres días ahí en el hotel, ¿verdad? Pues reposando y todo lo demás, conste que yo tampoco me toca un mequedito, entonces creo que fue el día siguiente que me fui al Museo de Frida Calvo. Sí, sí recuerdo, sí recuerdo que me lo dijiste. Eso sí, eso sí, lleva como un turbante ahí todo el asunto, ¿verdad? No es lo recomendable que quede claro. No, exacto, incluso me acuerdo que la muchacha de seguridad así en más modo me dijo, tiene que quitarse, si no me lo quité, automáticamente. Mejor póngaselo. Porque tecnógicamente se veía, pero bueno, en fin, fue una experiencia muy bonita, muy grata y los resultados pues aquí los veo. ¿Y qué planes tienen a futuro? O sea, digamos, porque ya tienen la experiencia de todos estos años, pues, ya nos dijiste que de repente experimentan y buscan van aprendiendo, van adquiriendo nuevas habilidades, nuevas técnicas, una serie de cosas, pero a futuro me imagino que ahorita van a tener sedes en otros lados o cosas, o sea, ¿qué planes tienen? Te voy a contar, realmente nosotros, fíjate que una de mis, de las cosas que más me cuesta el trabajo es justo la cuestión de la calidad, porque soy una persona muy obsesiva, como lo viste en mi cirugía y hasta me lo dijiste terminando, me dijiste muy delicado, muy cuidadoso, o sea, yo soy perfeccionista más no poder, y mira, tengo cantidad de pacientes, tengo lista de espera, o sea, hasta abril del próximo año, con eso te digo todo, pero me ha costado trabajo porque quiero que mis pacientes tengan la misma calidad y sea replicable mi resultado para que no me convierta justo en lo que dices, con la cantidad de pacientes que yo tengo podría tener 10 clínicas en México ya y me estaría forrando de dinero, ¿sabes? el punto es que nunca he buscado el dinero por sí solo, o sea, lo que he buscado es, no me interesa hacer un proyecto ambicioso donde nada más yo gane, o sea, el punto es que la gente que yo tengo, por ejemplo, el doctor que ha estado en entrenamiento lleva ya casi entre 4 y 6 años conmigo, no recuerdo bien el número, pero ya lleva un rato conmigo porque no puedo dejar a mis pacientes que se vayan así, ¿sabes? Y eso es lo que nos ha costado trabajo, digo, hay muchísima, como bien dices, todo es cuestión de calidades, ¿qué es lo que estás buscando? ¿Quieres algo bien hecho? ¿Quieres algo bien estructural? Como te digo, si vas a no cuidarte, va a ser igual de malo conmigo que con cualquier otro, pero si vas a hacer caso a las recomendaciones y todo, busca el mejor, o sea, la verdad es que por eso nos hemos ganado el nombre que tenemos, porque soy obsesivo amando poder, el doctor, te digo que está ahorita, por ejemplo, la doctora que estamos entrenando, está en proceso, son médicos que yo veo el compromiso y que sé que lo van a hacer bien, si por mí fuera, entreno en 2 meses, 3 meses, como lo hace la mayoría y ya tendría abiertas clínicas ahí contigo, allá en Colombia, en todos lados, ¿no? O sea, la realidad es que he buscado mucho ser una clínica familiar, uno, es eso, la parte médica y la parte de la atención, que a mí sí me gusta, no sé si lo notaste, pero mi gente intenta que te sientas como en casa, pues, o sea, realmente busco que la gente se sienta como si fueran parte de nosotros, ese tiempecito que estás conmigo, o sea, que van a ser 2 días, que lo que quieras, pero todo el proceso que lo vivas como parte de nosotros y que realmente sea, esa experiencia de Disney es la que no quiero perder, ¿sabes? Y al final del día, para mí es muy importante cada paciente que pasa conmigo y ellos lo notan, la mayoría que respeta el trabajo bien hecho, si ven, claro, va a haber clínicas low cost en todos lados, ¿no? O sea, hay Turquía que cuesta, te juro, te sale más barato inclusive conmigo irte para allá y hacer todo. Yo, mis cirugías cada vez son más caras porque obviamente mientras más, o sea, imagínate, aún así tengo cirugías hasta abril y vamos bajando los precios de la gente que está conmigo trabajando, pero al final del día yo siempre les digo, a ver, prefiero que te quede bien y cobrarte menos yo a que te vaya a hacer un trabajo mal hecho con un tercero y te lo digo así sinceramente, ¿no? Soy muy cuidadoso, los precios que te damos finales, son precios finales porque la realidad es que tampoco puedo abaratar tanto el costo por competir, ¿sabes? y hacerte un mal trabajo que nos haga a la larga pues perder la credibilidad que con tantos años hemos ganado, ¿no? Y seguro tú lo vives igual en tu clínica y hay gente que cobra dos pesos por lo que tú haces, no sé cómo, o sea, ya no me acuerdo, ya viajé allá y no me acuerdo cuál es el nombre, pero te cobran mucho menos que lo que tú haces, ¿no? Sí, 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 eso lo estamos viendo nosotros y ha habido experiencias terribles, ¿verdad? Ha habido experiencias terribles con todo tipo de cirugías, ¿verdad? cirugías plásticas y demás, ¿verdad? Entonces, pero aún así, aún así, como digo, este, también, pues, uno, uno lo que busca es eso, ¿verdad? La calidad, el tener, yo estoy satisfecho, ¿verdad? Yo que todo mundo, pues, lo ve de que, de que, de que, pues, el trabajo fue bien hecho y ya hace algunos años de esto, o sea, esto no fue bien. Se te ve natural, además, me encanta. Exacto, exacto, no se ve el pelo de muñeca, ¿verdad? ese es el aspecto y ya yo puedo, pues, decir, güey, al que me lo corte, cortemelo así, guasá, porque ya yo sé que no me va a quedar ahí los parches o los huecos, como decimos nosotros, o por lo menos ahí las, las zonas, eh, con hoyos, con hoyos exactamente. Entonces, pues, sí, este, ahí alguna gente me ha contactado y me ha preguntado a través de, de, de mi, mi, mi Facebook, cuál ha sido mi experiencia y yo digo, a ojos cerrados, pues, verdad, sí, no, no tengo ninguna y ha sido gente principalmente de México, ¿verdad? Pero he tenido pacientes que me dicen que a los hijos les interesa y entonces ahí les he dado el contacto, pero, pero digo que como que ya se va abriendo más, ¿verdad? Porque tal vez, tal vez muchos de nosotros teníamos esa barrera inicial de, ups, vimos malos, malos resultados en mucha gente, entonces dijimos eso, mejor nunca me lo voy a hacer. Y, pero bueno, ya, ya sabemos que sí funciona en buenas manos y que, y que todas estas técnicas ahora, pues, son una maravilla. Sí, claro. Así que, pues, no sé, doctor, si tiene alguna otra, alguna otra recomendación o comentario para, para, para nosotros los ticos, para empezar, te digo que los ticos me caen re bien, ya voy a ir próximamente otra vez porque muero de ganas de ir. De hecho, me encantó un lugar que tienen unos volcanes, yo no me acuerdo ya de nada, pero solo recuerdo los lugares muy bonitos, ¿cómo se llamaba? El Arenal. El Arenal. Ese lugar, yo dije, voy a tener mi casa de retiro ahí algún día. Entonces, bueno, mira, yo lo único que puedo decirte es, para los ticos, bueno, que les mando un abrazo a todo mundo y que lo que necesito es que se pongan a investigar y a leer. Realmente, cuando quieran hacerse un procedimiento así, no estoy diciendo que dejen de querer a los ticos que hacen allá, ¿verdad? Y todo, pero que sí busquen a alguien muy profesional que realmente tenga resultados más buenos que malos. Porque como te digo, a ver, yo siempre intento ser sincero con todos mis pacientes. Claro que todos vamos a tener resultados más bajos y otros súper altos y bla. Lo que tienes que buscar es que el 90% de tus resultados sean increíbles. O sea, la verdad es que nosotros sí buscamos que el 90% de nuestros resultados sean espectaculares. Y claro, vas a tener un 10% variable, ¿no? Y eso nos va a pasar a todos. Como dicen, y tú lo conoces, en cirugía, el único que no tiene complicaciones, o que no tiene un resultado negativo, es el que no opera o no hace nada, ¿no? O sea, esa es la realidad. Entonces, ¿qué les recomiendo? Uno, que busquen ayuda cuando realmente están en un proceso inicial, porque también se quieren esperar ya al final y es más difícil recuperar un proceso así. Y dos, que sepan que sí existe y que sí funciona, ¿no? Porque normalmente, como bien dices, antes se creía que era horrible, que nunca quedaba, que nunca funcionaba y que el resultado siempre iba a ser desastroso. O por lo menos, sabes, muy insatisfactorio. O sea, invertías mucho dinero y no tenías realmente el resultado que tú esperabas. Ahí tienes a Trump de testigo, ¿no? Este, que se hace su fleco frontal y se hace su queso Oaxaca, le decimos aquí en México, que es como hacerse el cabello hacia atrás. Pero la realidad es que hay resultados, ahí es el tuyo, es un resultado totalmente natural, que de verdad cuando vean las fotos, ustedes las van a ver desde antes, pero ahorita que lo estamos platicando, hasta tú te vas a sorprender, ¿viste? Yo me he estado poniendo a ver retrospectivamente las fotos, así que ya no me asusto. Perfecto, pues no, fue un gustazo estar aquí contigo y yo creo que, mira, hay que hacer algo, hay que hacer una invitación para que más bien te hagan llegar todos los comentarios y preguntas que tengan para que en una segunda opción, en una segunda plática, podamos dar ya más detalles del trasplante a los que les interese y ver qué tantas respuestas realmente tenemos y que se les pueda dar un poquito más de información como específica de ciertas cosas que les llame la atención. No, seguramente podemos tocar temas como la anestesia, zonas donadoras, o sea, varias cosas, pero esta como platicábamos tú y yo, que sea una especie de tipo introducción para que la gente entienda un poco más del trasplante y sepa que es algo que existe y es bueno, ¿no? Claro, claro, me parece de maravilla y quizás incluso en algunas poblaciones específicas, mujeres me interesa mucho porque sí tengo mucha paciente que tal vez por alguna cuestión ya de edad o incluso a veces hasta genéticas empiezan a perder el cabello y están muy angustiadas, entonces como una opción, ver, ¿verdad? Cada caso es muy particular, lógicamente, y hay que valorarlo pues específicamente para ver qué se le puede ofrecer, pero también que conozcan ese aspecto porque creo que muchas mujeres se han quedado también en esa área muy atrás y nosotros los médicos que no tenemos esta formación pues quizás lo que le decimos tomen estas pastillitas y conformes, ¿verdad? ¿verdad? Exacto. Y tal vez pues ya ahora hay ahí, entonces yo respeto cada campo profesional y cada persona que va aprendiendo cada vez más y va abriéndose porque cada vez la medicina va ofreciendo más alternativas para muchas personas, así que pues más bien un gusto enorme y ojalá que sí, que sí nos conectemos pronto para dar seguimiento a esto y pues ojalá que que todo, yo voy a tratar de que el video pues lo pueda estar accesible a mucha gente para que haya más difusión. Y nos hagan llegar todas sus preguntas. Pues me dio mucho gusto Luis, por acá andamos y ya sabes, me da gusto verte con tanto cabello, la verdad. Después de lo terrible que llegué, después de... No voy a decir nada porque tú estabas satisfecho. No, doy permiso, doy permiso, doy permiso de que suba la foto, no hay problema. Nada más que ninguno esté muy anestesiado así como... No, te prometo, drogado no te voy a subir nada. Ok, perfecto. Pues un gustazo Luis, hasta luego, que te vaya bien. Igualmente. Gracias a todos los ticos, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Perfecto, buenas noches.